El 15M ha sido un movimiento de suma importancia para un sistema democrático como el nuestro, en la medida que ha puesto de manifiesto, ha evidenciado que hay muchas carencias en nuestro sistema democrático y que esas carencias hay que corregirlas. La ciudadanía ha expresado su voz, lo puede hacer, es verdad, cada X tiempo en las urnas, pero también lo puede hacer en la calle. Yo creo que esa es la parte más importante, que los ciudadanos levanten la voz, expresen sus sentimientos, lo que sienten hacia el sistema democrático. Lo que en estos momentos le pasa al sistema democrático es que es un sistema bipartidista, básicamente, que se mueve en función de dos partidos políticos y necesita reformas muy serias y muy profundas. Digamos que el 15M es un movimiento de regeneración democrática impulsado desde la calle, impulsado desde la ciudadanía y en ese sentido creo que es probablemente uno de los hechos más importantes que han pasado en España desde la transición. ¿Qué ha pasado en España desde la transición? Bueno, yo creo que sobre las elecciones no ha tenido repercusión. Es decir, los ciudadanos han votado tal y como tenían pensado votar antes de que ocurriera todo lo que ha pasado, desde que ocurriera la manifestación del 15M y ocurriera Acampada Sol. Lo que sí creo es que puede tener una repercusión en el futuro, sobre todo en las decisiones que tomen los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos no pueden ser ajenos a lo que ha pasado aquí y en algún momento van a tener que asumir por lo menos una parte de las propuestas que se están haciendo desde todo este movimiento. Porque si no lo hacen, entonces sí que el movimiento 15M puede tener una repercusión en las elecciones y puede afectar a los propios partidos políticos. Yo creo que ahora están haciendo mutis, pero yo creo que al mismo tiempo y por la formación que yo tengo, están empezando a prestarle cierta atención a lo que ha ocurrido. Nadie se esperaba que un movimiento surgido de Internet pudiera tener la repercusión que ha tenido. Probablemente ni siquiera los partidos políticos eran conscientes de hasta dónde podía llegar algo nacido simplemente a raíz de una página web o de las redes sociales. Y se ha visto que eso puede ser multitudinario. En este momento, después de las elecciones, llega el momento de la reflexión. Y yo creo que esa reflexión la están empezando a hacer los partidos políticos. Vamos a ver hasta dónde llegan. Esta es la parte que nos queda ahora. Pero yo no creo que estén haciendo mutis. Yo creo que están empezando a percibir el movimiento y a intentar asimilar lo que ha pasado aquí. Yo creo que los medios han hecho, en general, un despliegue muy importante. De hecho, durante la última semana de la campaña electoral, el trending topic de los medios de comunicación ha sido Acampada Sol y el 15M. Estaban todas las portadas, están todas las portadas todos los días, en todas las portadas de los telediarios, en todos los informativos de radio, de televisión. Ha habido televisiones que han dedicado casi 24 horas del día a informar de lo que estaba pasando aquí. Yo creo que desde el punto de vista mediático ha sido también una revolución. Es verdad que después de las elecciones ha ido decayendo un poco, pero se le sigue prestando todavía una atención muy importante y ocupa espacios muy importantes dentro de los medios de comunicación. Por eso creo que el movimiento va a seguir teniendo éxito y va a seguir siendo un referente. Yo creo que el periodismo está cambiando sin lugar a dudas. Los que estamos un poco metidos en las tertulias, en radios, televisión, hemos empezado a descubrir un mundo muy diferente a través de las redes sociales. Es decir, ya no solamente nos dirigimos al público, a través de los espectadores, o a los radio oyentes, a través de las ondas, a través de las cámaras de televisión, o a través de las páginas de los periódicos, sino que además entramos en Twitter, en Facebook y estamos en un permanente contacto con la opinión pública. Yo creo que es una forma totalmente distinta y totalmente nueva de hacer periodismo. Por otra parte, muy emocionante, la verdad.